y hola qué tal gamers bienvenidos sean todos esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos en esta ocasión los consentidos de la semana fuimos todos los fanáticos de este popular hobby tras la revelación de los títulos nominados al goti 2022 un evento donde se premia al mejor juego del año así que vamos presionando start mi nombre es miguel ángel aceves arrancamos y el parche de nueva generación de the witcher 3 the wild hunt llegará este próximo diciembre y la desarrolladora polaca city project red a través de sus redes sociales ha confirmado que el tan ansiado parche next gen de the witcher 3 the wild hunt no sólo ya viene en camino sino que además estará disponible este próximo 14 de diciembre la actualización de la última generación para the the witcher 3 the wild hunt llegará el 14 de diciembre gratis para todos los que ya tienen el juego para más detalles y revelación de la jugabilidad sintonicen twitch la próxima semana en twitch.tv diagonal city project red por nuestra parte no podemos estar más contentos por la llegada de general of trivia a la nueva generación sólo esperemos que el port cumpla con las expectativas de una actualización de nueva generación con mejoras de resolución calidad de texturas y una alta tasa de fotogramas y cuando city project red abre una puerta también cierra una ventana porque la nueva expansión de cyberpunk 2077 tendrá un costo extra lo que si no fue tan grato durante esta semana fue que el director global de relaciones públicas de city project red radic rabowski confirmó a través del portal game radar que la próxima expansión de cyberpunk 2077 llamada phantom liberty si tendrá un costo extra que los jugadores tendrán que pagar según sus palabras sobre el precio de la expansión no hemos compartido detalles exactos pero será de pago si bien no es sorpresa el hecho de un costo por expansiones como esta pues años atrás el título estrella de la desarrolladora de witcher 3 wild hunt tuvo dentro de su tiempo de vida dos expansiones de alto perfil si hay que hacer hincapié en la problemática que supone priorizar las ganancias del título por encima de mendar un daño en donde a pesar del parche 1.6 para las consolas de pasada generación éstas están lejos de ser una versión estable a pesar de las múltiples mejoras y los video game awards 2022 están a la vuelta de la esquina por lo que no vemos la hora para conocer cuál será el mejor juego del año con la puesta en marcha de la edición 2022 de los game awards el portavoz del evento john kingley dio el pistola tasa de salida tras la revelación de los nominados de esta nueva edición si bien les dejaremos una lista completa de los nominados en las diferentes categorías que pueden consultar en nuestra página udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento es indiscutible el interés por cuáles fueron los nominados para competir por la apreciada presea del mejor juego del año por lo que los nominados al goti 2022 son a playtale rekyo eldenryne god of war ragnarok horizon forbidden west stray y xenobel chronicles 3 la suerte está echada ahora sí hagan sus apuestas por nuestra parte ponemos las manos sobre el juego por god of war ragnarok sólo falta esperar hasta el próximo 8 de diciembre para conocer al ganador de uno de los eventos más relevantes del gaming y para que elijas en donde invertir tus pesos estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana summer bill para pc xbox one y xbox series pentiment para pc xbox one y xbox series y call of duty warzone 2.0 para pc playstation 4 playstation 5 xbox one y xbox series y hasta aquí las noticias más importantes del maravilloso mundo de los videojuegos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento yo soy miguel ángel las eves nos vemos la próxima semana